y lo pueden ver en cualquier momento pero no quiero que se queden con esto para estudiar si es verdad que son más resumidas pero por ahí nos ayudan a tomar notas en clases las diapositivas no nos quedamos con eso nada más pero siento que es más fácil ir tomando notas a medida de la clase con las diapositivas bueno, después lo vemos de todas formas como les digo les queda acá grabado lo vemos todavía nos llevamos ni 5 minutos de clase perdón, yo vi que hace un rato subió las clases del año pasado va a subir las de este año también no, sí, las del año pasado lo que estaba haciendo era descargarlas porque las tenía ahí en el drive y ya estoy sin espacio las estaba descargando para dejar el lugar vacío y cargarlas de este año ah, de una, de una pensé que iba a dejarlas del año pasado para ver si llego a... si me queda lugar las puedo dejar no hay drama va a ser lo mismo que que veamos ahora pero es bastante acotado el espacio entonces como son videos largos está complicado pero si todavía están y las quieren descargar descarguenlas yo voy a darle prioridad a las que hagamos este año si queda espacio puedo subir alguna el año pasado si alguien tiene ganas de verlo repetido bueno, siempre algunas cosas surgen como les decía de las preguntas de la interacción que es lo que les digo que está bueno que participen porque es lo que hace más este amén a la clase y se ramifica un poco digamos en temas que por ahí se salen un poquito de de esta guía como les digo pero que son interesantes bueno entonces decíamos vamos a empezar con la unidad 3 de estática vamos a poner acá a ver si arranca esto bueno les decía recién resultante de un sistema de fuerzas un sistema de fuerzas este puede ser un sistema de fuerzas en el espacio o un sistema de fuerzas en el plano nosotros vamos a ver la parte siempre en el plano en dos dimensiones x y en el caso de que haya que hacer algo en tres dimensiones es agregar un eje más y vamos a tener una componente más de esas fuerzas pero si ustedes ven ahí en esa imagen tenemos un sistema de ejes este cartesiano una origen eje x eje y un sistema de tres fuerzas cualquiera f1 f2 y f3 de direcciones magnitudes y sentidos arbitrarios si pueden apagar el micrófono para y activarlo cuando hablen mejor porque se escucha mucho ruido entonces teníamos ese sistema de fuerzas y la resultante de un sistema de fuerzas como el título del tema este lo dice en realidad es una única fuerza que genera sobre el cuerpo o el sistema en el que están actuando esas fuerzas el mismo efecto de traslación y rotación que generaban todas estas fuerzas actuando en conjunto es decir esta imagen acá a la izquierda un sistema de fuerzas y acá a la derecha hay una sola fuerza llamada r bueno esa r es la resultante de todas estas fuerzas cuando actúan en conjunto y lo que hace es generar el mismo efecto de traslación y rotación que lo que generaban todas estas fuerzas actuando en conjunto entonces desde el punto de vista de la estática para nosotros es exactamente lo mismo esto que esto de acá y como esto es mucho más simple en general buscamos conocer la resultante para después poder analizar cuál es el efecto que generaba en el cuerpo esa resultante como estas fuerzas son vectores son cantidades vectoriales o sea una una fuerza queda definida no sólo por su intensidad o sea si nosotros decimos y es una fuerza de 10 newtons no estamos definiendo completamente esa fuerza porque nosotros necesitamos saber en qué dirección actúa si son 10 newton en el eje de las x si son 10 newton en el eje de las y en el eje de las menos x si la el sentido si apunta digamos ese vector hacia un lado o hacia el otro el efecto que produce esa fuerza es totalmente diferente entonces como la fuerza es una magnitud vectorial necesitamos conocer su módulo que sería el valor de la intensidad de la fuerza por ejemplo los 10 newton necesitamos conocer cuál es su sentido para qué lado está apuntando la flecha del vector si es así o estaría acá abajo necesitamos conocer una dirección por ejemplo cuál es el ángulo que forma respecto de algún eje conocido y digamos con eso tenemos identificado ya y definido el vector pero nos faltaría conocer en qué parte del plano está como si yo a este vector lo pudiera agarrar acá y moverlo libremente en el plano bueno tengo que definir cuál es un punto de su recta de acción para poder definir completamente a ese vector ¿está bien? entonces esta resultante en realidad es la sumatoria vectorial de todos estos vectores que para poder resolverlo analíticamente lo que hacemos es descomponer esas fuerzas en magnitudes escalares o sea sus componentes en los ejes estos que tomamos de referencia x e y entonces después yo hago ahí sí una sumatoria de todos esos escalares una suma algebraica de todas las componentes en x para obtener rx que sería la componente en x de la resultante hago la sumatoria de todas las fuerzas según el eje y de las f y sub i y voy a obtener el valor de ri y una vez que obtuve rx y ri puedo componer esos dos vectores en uno solo que sería el de la resultante y eso a través de pitágoras como es un triángulo rectángulo podemos decir que el cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa en este caso la hipotenusa sería el módulo de la resultante despejando r teníamos esta ecuación que nos permitía conocer como decimos el módulo de la resultante ahora con esto solo no nos alcanza como decíamos recién para definir me falta saber cuál es la dirección el sentido y algún punto de su recta de acción el sentido conociendo el signo de rx y ri yo ya voy a conocer el sentido de r si rx apunta acá como está dibujado hacia la derecha y ri hacia arriba cuando yo haga la sumatoria de estos dos vectores sale ya el sentido de r si acá rx fuese negativa bueno hago la sumatoria de esos dos vectores y me daría la r hacia abajo una vez que conocemos el módulo y el sentido podemos conocer la dirección averiguando el valor del ángulo con respecto a algún eje o sea que la tangente de este ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre el adyacente o sea ri sobre rx y lo único que nos faltaría conocer es un punto de la recta de acción como les decía ¿cómo hacemos para ubicar para conocer un punto? eso lo vamos a hacer con la tercera condición que es la de sumatoria de momentos ¿de acuerdo lo que era el momento de una fuerza? recién les decía esto que era importante para los que por ahí no se acuerdan bien de esto después repásenlo pero el momento de una fuerza era el producto de la fuerza por su distancia perpendicular al punto donde esté tomando momento si yo acá por ejemplo tomo momento con respecto al origen de cada una de las fuerzas que actúan en este sistema f1 es paralelo al eje i o sea que la distancia perpendicular al origen es de 1 entonces el momento de f1 respecto del punto o del origen acuérdense que el momento de una fuerza siempre es el producto de la fuerza por una distancia respecto de algún punto donde estamos tomando momento entonces si nuestro centro de momento es del origen bueno f1 por d1 porque es la distancia perpendicular me va a dar el momento de f1 respecto de este punto eso es el número y el signo surge de una convención que hacemos arbitraria yo puedo decir bueno para mí si giramos en sentido horario es positivo antihorario es negativo entonces qué momento genera f1 qué signo si imagínense que esta distancia de 1 es un hilito que está atado acá y atado a la fuerza y la fuerza va hacia arriba va a tender a girar en sentido antihorario con lo que para la convención que acabamos de decir el momento de f1 respecto de o es negativo entonces sería menos f1 por d1 ese es el momento de f1 cuál es el momento de f2 respecto del origen bueno conocemos el módulo de f2 que era una de las fuerzas del sistema debería conocer la distancia d2 perpendicular al origen giraría en sentido antihorario entonces sería menos f2 por d2 está bien y después el momento de f3 la distancia perpendicular de f3 al origen es d3 y genera un momento de sentido horario con lo que el signo es positivo o sea sería más f3 por d3 o sea la sumatoria de momentos de todas las fuerzas del sistema respecto de un punto tiene que ser igual al momento de la resultante respecto de ese mismo punto porque dijimos que la resultante era una única fuerza que generaba el mismo efecto que todas las otras fuerzas actuando en conjunto entonces si la sumatoria de rx era igual a toda la sumatoria de la fuerza en x la sumatoria de rey la fuerza en todo en y bueno el momento de cada una de esas fuerzas respecto de un punto tiene que ser igual al momento que genera la resultante respecto de ese mismo punto entonces ¿cuál es el momento de la resultante respecto del punto? bueno va a ser r por la distancia perpendicular entonces cuando planteamos esa ecuación el momento de la resultante es r por d acá si está r por d igual como decíamos ven f1 por d1 f2 por d2 y así sucesivamente con todas las fuerzas esto es genérico están todos los signos positivos pero a la hora de resolver un problema tenemos que considerar esa convención de signos que decíamos recién yo tomo positivo hacia la derecha giro perdón horario pueden ustedes tomar positivo giro antihorario eso no importa basta que se mantenga en toda la resolución del problema esa misma convención ¿si? eso se elige y se respeta bien entonces de esta ecuación que planteamos acá fíjense que la única incógnita que tenemos es d que es esta distancia entonces puedo despejar d y con eso obtengo el punto de la recta de acción de la resultante o sea eso que antes decíamos que este vector yo lo podía mover libremente en el plano ahora no ahora ya quedó definida esa por donde pasa esa recta de acción ¿se entiende? ¿alguna consulta hasta acá? sí pero que se entiende bien bien ahora hago una pregunta esta distancia que calculamos recién que es esta d ¿cómo sé yo que está acá y no para acá arriba por ejemplo que podría ser la misma distancia d si yo digo este vector en vez de estar ahí estuviese acá arriba y la distancia esta es d ¿cómo sé yo si es acá arriba o es acá abajo? digamos si está en el primer cuadrante en el segundo en el tercero en el cuarto y va a depender del valor que tomamos convencionalmente ¿o no? si sería eso o sea ¿qué pasaría si yo yo acá la dibujé acá supongamos ¿no? digo bueno para mí R está acá y resuelvo todo esto y calculo la distancia d digo bueno d vale un metro por decir algo pero a lo mejor vos agarraste y la habías dibujado acá porque en un principio nosotros dibujamos ya vamos a hacer algún ejemplo y suponemos una dirección un sentido en algún lugar por donde pasa y suponete que yo dije bueno que yo esta resultante pasa por acá y la dibujé acá entonces la distancia d que tomé era esta y me da un valor acá ¿puede ser que sea lo mismo que esté acá o esté ahí? no, no es lo mismo ¿no era la distancia mínima de nuestro centro de coordenadas? bueno pero suponete que sea un metro un metro o sea si yo hago un radio de un metro ahí del origen o sea está bien lo que vos decís la distancia mínima es la distancia perpendicular ¿está bien? pero yo digo ¿cómo sé que esta distancia que me dio acá es esta así y no esta misma recta paralela o sea ¿cuántas rectas paralelas a estas hay que estén a esta distancia del origen? son dos nomás esta que está acá y una que pasará por acá arriba digamos si son paralelas paralela tiene que ser porque el ángulo alfa ya lo conocemos lo único que cambia es que en vez de estar a esta distancia de acá va a estar a la misma distancia de pero acá arriba bueno el tema es que como dijimos que el momento de la resultante tiene que ser igual al momento de todas las fuerzas eso me lo va a dar el signo del momento lo que la posición digamos si toda esta sumatoria de momentos me da un valor supongamos de decir 10 kilográmetros o sea como es una fuerza por una distancia la unidad del momento es fuerza por distancia newton metro kilográmetro kilogramos centímetro newton centímetro si eso me daba positivo y yo acá cuando calculo esta distancia de el momento o sea en este sentido gira y genera un momento negativo y este era positivo quiere decir que está al revés si esta fuerza hubiese estado de este lado generaría un momento positivo del mismo valor entonces haciendo ese análisis es que me voy a dar cuenta si está de un lado o del otro del centro del momento para que el signo de ese momento coincida con el que está acá si yo cuando hice la resolución del ejercicio supuse que la resultante estaba acá y cuando resuelvo todo esto me dice D igual a menos 1,5 metros ese menos quiere decir que es del otro lado del que yo supuse ¿se entiende? porque me está dando momentos de magnitud igual pero de signos contrarios entonces están girando en sentido contrario eso me está terminando de resolver el problema diciéndome bueno ese es el momento pero tiene que estar del otro lado la fuerza para que genere un momento de sentido contrario ¿qué otra forma sería que gire de que genere momento de sentido contrario y que en vez de apuntar en este caso hacia allá hacia arriba apunte acá hacia abajo pero eso no puede ser porque ya calculamos RX y RI entonces yo sé que la fuerza es esta puede en este caso girar en sentido antihorario o si estuviera de este lado girar en sentido horario y en función de eso es que voy a definir de qué lado está esa resultante ¿se entiende eso? ¿alguna duda? ¿me escuchan? profe sí profe sí, escucho ¿por qué se estaría del otro lado girar ¿por qué se estaría del otro lado girar en sentido antihorario? porque acá así como está fíjate imagínate que como decíamos ante esta distancia de E sea un hilito que está atada acá la fuerza si la fuerza quiere ir hacia arriba este hilo la va a obligar a girar alrededor del punto ¿está bien? o sea giraría en sentido antihorario si esta fuerza en lugar de estar de este lado estuviese acá arriba apuntando hacia allá igual pero de este lado giraría en sentido horario el momento sería el mismo suponete 10 newton un metro son 10 newton metro si esta fuerza está acá arriba siguen siendo 10 newton un metro el momento van a ser 10 newton metro nada más que de signo contrario al que genera esta ¿se entiende? sí, sí gracias bueno antes había a ver déjenme pues ya me olvidé del año pasado si podía dibujar acá o no profe una consulta sí entonces el momento negativo que indicaría si el momento de la resultante queda negativo ¿qué es? ¿el contrario que nosotros habíamos pensado o que es algún sentido horario o antihorario? no que es opuesto al que vos supusiste porque vos lo que estás haciendo vos tenés el momento de la resultante acá en esta ecuación tiene que ser igual al momento de toda la fuerza si vos calculas el momento resultante acá o sea la sumatoria del momento de cada una de las fuerzas respecto a este punto y te da un cierto valor por ejemplo como decíamos recién 10 newton metro ese es el momento resultante el momento es un vector perpendicular al plano de momento al plano del sistema de fuerzas digamos y el sentido de ese vector es el que estaba dado por la regla de la mano derecha o sea si giraba en sentido antihorario el dedo pulgar es el que nos indica el sentido del vector del momento o sea sale del plano del papel si gira en sentido contrario se mete hacia abajo o sea el sentido entonces ese vector momento resultante tiene que ser igual al que genere la fuerza R o sea numéricamente tiene que ser el mismo valor si acá nos dio 10 newton metro este tiene que ser 10 newton metro si acá nos dio menos 10 acá nos tendrá que dar menos 10 como la fuerza está definida y lo que nos faltaba definir era la distancia lo único que nos puede hacer cambiar el signo es que gire en sentido contrario y ahí el signo cambiaría ahora vamos a resolver un problema que es el problema número uno de la guía ese no lo tengo acá en el pdf me voy a ir al en el pdf en el en el powerpoint tengo acá que está el final pero lo veamos acá y después acá guía trabajo práctico para los que ya la descargaron el ejercicio número uno dice calcular la resultante del sistema plano de fuerzas no concurrentes del diagrama siguiente luego graficarla en el mismo o sea tenemos que calcular la resultante y después dibujarla a ver dónde iría para resolver esto más abajo lo tengo acá resuelto acá bien entonces como decíamos recién primero tenemos que calcular la magnitud de la resultante para calcular la magnitud de la resultante tenemos que digamos calcular la magnitud de sus componentes rx y ri para calcular rx tengo que hacer la sumatoria de todas las fuerzas digamos de todas las componentes en x de las fuerzas del sistema de fuerzas para calcular ri tengo que sumar todas las componentes en y de las fuerzas una vez que tengo rx y ri puedo componerlas y calcular r el módulo de la resultante entonces ve la solución descomposición de fuerzas tenemos el mismo sistema de fuerzas acá fíjense que en verde siguen estando ahí las fuerzas originales y en azul sus componentes acá fíjense que hay una nota que dice en realidad no deberían graficarse las fuerzas y sus componentes o sea en ese caso estaríamos duplicando porque acá tendría una fuerza f1 tendría una fuerza f1i o sea esto sería lo que estamos diciendo la resultante de un sistema de fuerza si yo considero solamente f1 bueno si descompongo a f1 en f1i y en f1x f1 sería la resultante de este sistema compuesto por estas dos fuerzas o sea genera el mismo efecto justamente lo que estamos haciendo es eso a partir de la resultante descomponerla en dos fuerzas de direcciones conocidas si descomponemos cada una de las tres fuerzas que actúan en el sistema vamos a tener f1i f1x f2i f2x f3x y f3i ¿se entiende esto que dije de que no deberían estar en simultáneo las fuerzas y sus componentes porque eso implicaría duplicar las cargas? si profe bien o sea acá está así solamente para graficar digamos cómo es la descomposición de estas fuerzas y acá está numéricamente digamos acá arriba f1 decía que eran 680 kilos f2 480 f3 340 y teníamos la dirección de cada una de esas fuerzas ahora yo es más fácil tengo que sumar algebraicamente todas las componentes en x ahora fíjense f1x gira perdón gira apunta hacia la izquierda y nuestro x positivo es hacia la derecha o sea que f1x tiene un signo negativo menos f1x ¿se entiende? el valor es negativo f1i perdón si f1i f2x vamos a hacer primero el análisis en x también es negativo porque apunta el sentido contrario al de las x y f3 es positivo porque apunta en el sentido positivo de las x cuando nosotros hacemos la sumatoria de fuerzas en x igual a rx acá tenemos dos caminos digamos que a mí me resulta más cómodo hacerlo así por ahí a algunos de ustedes les resulta más cómodo hacerlo de otra manera que es tomar el valor del ángulo siempre respecto del eje positivo de las x y según en qué cuadrante esté la fuerza entonces el signo va a venir solo y no voy a tener que yo ver si apunta hacia la izquierda o apunte hacia la derecha f1x es igual a el módulo de la fuerza por el coseno de este ángulo hasta ahí estamos de acuerdo si yo hago si yo hago f1x por el coseno de 50 grados si ustedes lo hacen ahí con la calculadora les va a dar 437,09 positivo ahora si yo en lugar de hacer coseno de 50 hago coseno de 230 que sería el ángulo desde el eje positivo de las x hasta acá o sea estos 50 más 180 porque esta fuerza apunta al tercer cuadrante el coseno de 230 ya me va a dar un valor negativo entonces el signo en ese caso viene solo entonces tienen que elegir un camino o el otro o hacer coseno de 50 y el signo fijarse ustedes para qué lado apunta o hacer el valor del ángulo completo y que el signo venga solo después de acá notar que podríamos llegar al mismo resultado usando los ángulos dados y el signo obtenerlo del diagrama digamos viendo si es positivo o negativo según el sistema de referencias este que está acá ¿se entiende eso? sí bueno bueno esta pregunta Franco era de antes no te la respondí cualquier cosa por ahí el chat como estoy solo no lo veo tanto mejor si tienen la posibilidad a lo mejor si no tienen micrófono sí escriban ahí pero si tienen la posibilidad de hablar mejor va a ser más más fácil ahora volvemos sobre eso si no se me acordaron enseguida bueno entonces hago la sumatoria de las componentes en X y calculo RX fíjense que RX me da menos 757,04 tengo dos que son negativas una es positiva y acá si están dibujadas más o menos de escala se va a ver que estas dos que suman de forma negativa es más grande que esta que es positiva el resultado es menos 757 si hago lo mismo con las FI fíjense que F1I es negativa F2I es negativa y F3I es negativa negativa respecto de esta convención que tomamos si ustedes agarran y dicen para mí acá I es positivo hacia abajo bueno en ese caso las tres serían positivas si te escucho Martina querían preguntar algo no bueno calculamos RI entonces nuestro vector resultante va a ser justamente la resultante de RX y RI RX era negativo o sea está en sentido contrario al que tomamos como positivo y RI también entonces la resultante es la unión de todo esta sería una suma vectorial de manera gráfica si yo dibujo si yo dibujo RX en una escala y RI obviamente en la misma escala uno los dos extremos de los dos vectores y esa es la resultante que analíticamente la calculamos de esta forma con Pitágoras R al cuadrado igual a RX al cuadrado más R al cuadrado entonces de ahí obtenemos el valor del módulo de la resultante o sea el módulo del resultante 1217,31 kilos fíjense que acá no tenemos signo porque es el módulo ¿si? ahora yo lo que necesito saber es digamos el sentido sale porque es la sumatoria de estas dos entonces apunta hacia abajo y este ángulo bueno lo puedo calcular con la tangente del ángulo o sea la tangente de alfa es RI sobre RX ¿no? entonces ya conozco cuál es el ángulo este alfa ahora este vector resultante que calculamos que yo ahora lo agregué a ese diagrama que teníamos antes de la fuerza de las componentes y acá con más razón no habría que superponer todo eso porque acá en este digamos o dibujo solamente el vector rojo que es la resultante que era lo mismo que la suma de las tres verdes o que es lo mismo si las verdes no existieran estuvieran todas las azules generaría el mismo efecto solamente este vector rojo o RI y RX R es la resultante de estas dos lo enredé voy a decirlo de vuelta el vector este resultante es la resultante de todas las fuerzas que están en verde o sea va a generar el mismo efecto de traslación y rotación que todas estas fuerzas que están dibujadas en verde que eran las fuerzas originales nos olvidemos de las fuerzas verdes supongamos que están solamente las fuerzas en azul esta fuerza F1 se descomponía en estas dos o sea esta desapareció me quedaron todas las fuerzas en azul esta fuerza R es equivalente a todas estas fuerzas en azul actuando en conjunto si tenemos un cuerpo sobre el que actúan todas esas fuerzas y ese cuerpo sufre una traslación y una rotación sufriría la misma traslación y la misma rotación si la única fuerza que actúa es de R y a su vez también podría decir bueno si las únicas dos fuerzas que hay en el sistema es RI y RX esta fuerza de R generaría el mismo efecto de traslación que estas dos fuerzas o sea cada una de estas es la resultante a su vez de sus componentes ahora bien nosotros dijimos ya conocemos el ángulo el sentido y la magnitud lo que no conozco es por qué lugar del plano pasa esta fuerza si está ahí si está más acá si está de este otro lado del origen si conozco ese vector rojo pero háganse imagínense que ustedes lo pueden agarrar así apretar ahí en la pantalla con el dedo al vector y moverlo libremente en el plano no van a poder cambiar ni el sentido ni la dirección solamente la posición en el plano ¿se entiende? eso es lo que me está faltando definir y para poder definir eso lo voy a definir con la tercera condición que era la sumatoria de momentos entonces esa condición de sumatoria de momentos bueno es lo que estamos diciendo una y otra vez que el efecto que producen todas las cargas en conjunto las cargas originales sea el mismo el que produce solamente la resultante entonces lo que tengo que hacer es plantear eso que el momento de la sumatoria de los momentos de cada una de las fuerzas respecto de algún punto sea igual al momento de la resultante respecto de ese mismo punto ¿dónde me conviene elegir mi centro de momentos? bueno yo lo puedo elegir en cualquier lugar del plano ¿sí? lo puedo elegir acá lo puedo elegir ahí lo puedo elegir a donde se me ocurra en general me conviene elegirlo en un lugar donde o bien se anulen la mayor cantidad de fuerzas o bien sea el punto desde donde tomo las referencias que en general las distancias y demás van a estar dadas desde ese punto en este caso yo tomé momentos respecto del origen centro de momentos y vamos a considerar fíjense que voy a volver al diagrama original a este de acá que ¿qué datos tengo yo para tomar momentos de este sistema de fuerzas? yo las distancias fíjense que F1 pasa por este punto F2 pasa por un punto que está a un metro de este origen que tomé yo F3 pasa por un punto que está a tres metros pero estas distancias no son las distancias perpendiculares ¿está bien? son las distancias según el eje X entonces yo no puedo hacer la sumatoria de momentos de estas fuerzas con estas distancias o sea F2 por un metro porque como recién decía alguien ahí no me acuerdo el nombre el momento era la menor distancia digamos el momento se calculaba con la menor distancia que es la distancia perpendicular entonces si yo quisiera usar el módulo de F2 que es este que está acá 480 debería conocer cuánto vale la distancia perpendicular en F2 con los datos que tengo según lo que yo fui haciendo acá en realidad si yo voy a tomar momentos respecto del origen fíjense que ahora F2I sí es perpendicular o sea la distancia de F2I respecto del centro del momento es un metro ahora tengo que también sumar que también sumar el momento de F2X porque si no no estaría bien pero que sucede con eso ahí está dibujado un poquito más abajo para que se vea pero en realidad F2X coincide con el FX F2X pasa por el centro de momento con lo cual la distancia es cero entonces en este caso sería lo mismo decir F2 por la distancia perpendicular o F2I por un metro que en realidad si ustedes después lo resuelven lo que estamos haciendo es lo mismo es descomponer la fuerza en una componente perpendicular o descomponer la distancia en una componente perpendicular en ambos casos va a ser F2 por el seno de 15 me va a dar F2I pero si yo tomara un metro y el seno de 15 me va a dar la distancia perpendicular o sea es lo mismo ¿se entiende eso? entonces acá lo que vamos a hacer en esta sumatoria de momentos por conveniencia por los datos que tengo es sumar las componentes y no los vectores originales F1 no genera momento por pasar por el centro de momento tanto F1I como F1X la distancia es cero con lo cual el momento es cero F2I y F2X fíjense que F2X no genera momento o sea que acá es F2I por un metro lo primero que encontramos que genere momento respecto al punto el signo ¿cuánto es? perdón ¿el signo cómo es? si es sentido horario yo lo considero positivo entonces acá F2 es positivo F3 genera momento respecto al origen la distancia es 3 metros más F3I por 3 metros ¿sí? más porque el giro es en sentido horario la distancia perpendicular son 3 metros y F3X no genera momento porque pasa por el origen o sea la distancia es cero entonces ¿qué otra cosa genera momento? o sea eso lo tenemos que igualar como dice acá al momento de la resultante ¿sí? RI por la distancia de la resultante que no la conozco ¿sí? y si RX genera la momento lo considero no genera momento entonces esto va a ser igual a 953,28 por la distancia de la resultante eso es lo que tengo que averiguar calculo el valor que está acá y me da 1,1 metro ¿sí? como este valor me dio positivo quiere decir que yo esta suposición que hice estaba bien porque yo la dibujé acá por dibujarla ¿sí? ustedes cuando estén resolviendo el problema o sea se lo pueden no dibujarla en ningún lado imaginárselo pero cuando hagan este planteo acá le tienen que poner un signo si es positivo o es negativo yo dije RI gira con respecto al origen y genera un momento positivo si yo hubiese supuesto que estaba acá la resultante RI generaría un momento antihorario y acá le tendría que haber puesto menos si esto era menos acá me hubiera dado negativo menos 1,1 metro quiere decir que era en sentido inverso al que yo supuse ¿se entiende? ¿alguien tiene alguna duda? Profe pero esa no es la distancia mínima ¿o no? esta es la distancia mínima de lo que estoy tomando momento que son las componentes esta es la distancia de donde R corta al eje de abscisas y en realidad fíjate que yo acá no puse R acá es RI acá es RI porque es el que está la componente de R que genera momento ¿me explico? si si yo hubiese utilizado en lugar de las componentes las fuerzas originales la distancia sería la distancia perpendicular y esa distancia en ese caso ahí sí tendría que haber puesto R no RI y la distancia que calcule en ese caso va a ser la distancia perpendicular ¿se entiende? de cualquiera de los dos caminos van a llegar al mismo resultado van a encontrar una distancia perpendicular al vector R o una distancia perpendicular al vector RI pero el punto o sea la recta de acción de R es la misma tiene que ser la misma de hecho no pueden llegar a resultados diferentes si toman caminos distintos digamos ¿no? el resultado es exactamente el mismo nomás que estamos viendo midiendo de formas diferentes lo que pasa es que si vos haces eso no, no te va a dar 1,1 te va a dar un valor más chico te va a dar 1,1 por el seno del ángulo de la resultante porque si vos prolongás la recta de acción la distancia que te va a dar acá es esta perpendicular al vector si vos prolongás esto para acá abajo esa distancia perpendicular acá ¿se puede dibujar acá? Sí, ya entendí ¿alguien tiene alguna otra consulta? Yo tengo una preguntita generalmente en la resolución de ejercicios te piden así que hagas todo en un mismo gráfico porque en papel se debe ver más No, esto yo lo estoy haciendo acá así para que vean de dónde sale cada cosa en realidad si te hace falta dibujarlo en gráfico distinto por ejemplo acá podés tener este después acá dibujo solamente las componentes y agrego la resultante para ubicarme porque cuando ustedes resuelvan esto y hagan la sumatoria de momentos van a ver que van a necesitar tener dibujada la resultante en algún lugar no importa cualquiera ustedes lo eligen después el signo les va a decir si ustedes eligieron bien o eligieron mal pero elijan hay veces que es simple verlo porque si todas las fuerzas van hacia la derecha Rx va a ser positivo hay veces que si hay mucha fuerza y algunas van para un lado hasta que no hago la sumatoria no sé si es positivo o negativo y más con el momento porque es fuerza por distancia hay que ver el signo el sentido pero ustedes eligen un lugar cualquiera en el plano para mí la resultante pasa por acá la dibujo ahí y resuelvo según esa suposición que hice yo si estaba errado el signo me lo va a decir y ahí lo único que tengo que hacer es cambiarle si yo la había dibujado hacia abajo y me equivoqué era hacia arriba le cambio el dibujito a la flecha si yo la había dibujado acá a la derecha y no y era a la izquierda bueno la borro acá y la paso a este lado y le pongo la distancia que ya calculé pero entendiendo lo que hago entendiendo lo que hago acá lo importante y recién justamente cuando me preguntaban pasa eso que voy a volver al powerpoint estas ecuaciones genéricas que ustedes tienen y que van a ver en el teórico a la hora a la hora de resolver este problema nosotros tenemos que adecuarlas según los datos que tenemos o según lo que querramos calcular puntualmente en ese problema un problema que tenemos y se repite todos los años y siempre es un tema de discusión entre Luis y yo es con el tema de los parciales a carpeta abierta los parciales prácticos bueno este año el año pasado son diferentes que yo pero normalmente esta materia cuando tomaban los parciales los prácticos eran a carpeta abierta son a carpeta abierta ustedes también lo van a poder hacer carpeta abierta y eso tiene sus ventajas y sus desventajas ¿por qué? porque yo veo que en general buscan algún problema parecido y tratan de seguir los pasos cambiándole los valores del problema que ustedes tienen en ese momento sin analizar qué es lo que están haciendo o por qué están haciendo eso a lo mejor es un paso que hacen porque eso lo necesitan para más adelante y a lo mejor hay otro problema que eso no se necesita y como están siguiendo el procedimiento de otro ejercicio parecido hicieron eso después ¿para qué lo quiero? tuvieron 15 minutos haciendo eso y no lo necesitaban en este problema pero había otro problema que era parecido y si les hacía falta entonces ¿y qué sucede? esta ecuación y les digo esta ecuación porque es lo que más frecuentemente veo en los parciales que es genérica como les decía para esta explicación es r por d fíjense es la resultante y la distancia perpendicular nosotros recién resolvimos el problema y no usamos esta ecuación como está planteada acá usamos la de las componentes porque como estaba planteado ese problema me convenía usar la componente en i porque todas las distancias que tenían que yo tenía como dato eran las distancias de las componentes en i perpendiculares y las componentes en x no generaban momentos entonces me convino usar f1i por d1 que era la distancia perpendicular f2i por d2i que era la distancia perpendicular y así con toda la fuerza entonces en ese caso r va a ser ri y la distancia esta que estoy calculando es la distancia perpendicular a ri entonces ¿qué pasa? a lo mejor en el parcial tienen un problema como el que resolvimos recién y después vienen y aplican esta ecuación y dicen dividen por r y la distancia que ponen y la ponen acá en el eje de las x y eso está mal porque mezclaron ¿me explico? entonces es importante entender si, te escucho que lo corte ¿por qué las fuerzas en x en el problema anterior no generaban momentos? no me quedó claro eso bueno ¿viste? una fuerza yo tenía acá un segundo supongo que tenemos una fuerza y un punto cualquiera esto es f sepan disculpar pero dibujar con el mouse más jodido la distancia perpendicular o sea el momento se define como el producto vectorial entre f y el vector de posición supongamos que sea r esto después repásenlo supongamos que este sea un vector posición r entonces el momento es f por r ese por no sé si se acuerdan pero cuando hablábamos así de magnitudes escalares y vectoriales cuando teníamos un por acá era un producto vectorial y si estaba el puntito era el producto escalar ¿qué pasa? el centro del momento en este caso la fuerza f respecto de este punto genera un momento como decíamos f por r ¿sí? ahora supongamos que el tenemos otro punto con respecto a este punto quiero averiguar el momento de f entonces la distancia perpendicular respecto a este punto es esta que está acá ¿sí? la fuerza yo tengo que considerar la recta de acción de la fuerza o sea es una recta infinita y donde esté ubicado el vector me da lo mismo ¿sí? se acuerdan que una fuerza se podía desplazar libremente sobre su recta de acción y estáticamente no hay ninguna diferencia en el resultado si el punto sobre el que quiero calcular momento ahora está sobre la recta la distancia es cero o sea la fuerza esta pasa sobre ese punto y la distancia es cero el vector posición es cero entonces nos genera momentos respecto a este punto ¿está bien? si vos querés digamos imagínate que esta es una puerta ojo hay que tener mucha imaginación para ver si es una puerta supongamos que esta es una puerta que acá está la bisagra y yo digo voy a hacer una ¿se puede dibujar una flecha acá? no así que bueno la voy a dibujar una fuerza acá para arriba si yo esta es la puerta y esta es una con el dedo empujo la puerta en este punto bien lejos de la bisagra la puerta va a girar alrededor de la bisagra y la voy a abrir más o menos fácil si no está cerrada obviamente si haciendo esa misma fuerza me voy cada vez más cerca de la bisagra la aceleración angular que va a tener la puerta va a ser cada vez menor o digámoslo al revés si yo quiero abrir la puerta con la misma velocidad la fuerza que voy a tener que hacer a medida que me acerco a la bisagra va a ser mucho mayor acá la abro como si nada y acá me duele el dedo y ni la voy a mover a la puerta ¿me explicó? ¿por qué? porque el momento que genera esta fuerza respecto de este punto es menor por ahí sería una forma de tratar de ver cómo es el momento digamos de la fuerza respecto de un punto llegado al extremo de que si la fuerza que vos haces la haces en la bisagra y la puerta no se va a mover porque no está generando momento respecto de ese punto ¿se entiende? si profe muchas gracias bien de nada entonces volviendo a lo que estábamos viendo antes si la sumatoria de momentos desde acá en el origen como decíamos recién F1 no genera momento ¿está claro? porque pasa por el centro de momento cuando descomponíamos F1 en F1X y F1Y las dos pasan por el centro de momento no genera ninguna de las dos genera momento ahora mira acá F2 respecto del origen genera momento si genera momento ¿cuánto vale ese momento? F2 por la distancia perpendicular ahora sería lo mismo descomponer F2 en F2X y en F2Y y si yo hago la sumatoria de momentos respecto del origen de F2 o de sus componentes me tiene que dar el mismo resultado porque en definitiva es lo que estamos haciendo es la resultante de un sistema de fuerzas que en este caso serían dos fuerzas y la resultante sería F2 o sea que la sumatoria de momentos respecto del origen de F2Y y F2X en conjunto tiene que ser igual a la de F2 por la distancia perpendicular F2Y por un metro más F2X por cero o sea cero es igual a F2 por la distancia perpendicular por eso digo que F2Y en realidad es lo mismo que la distancia perpendicular entre F2 y el centro de momento cuando ustedes resuelvan algunos problemas y planteen esa ecuación esta que está acá pero completa multiplicada por la distancia van a ver que van a aplicar coseno o seno y lo que están haciendo con eso es esto a ver voy a volver de vuelta al otro esto que está acá yo puedo hacer F por el seno o el coseno esto depende después de que ángulo usen supongamos por el seno de alfa por D supongamos esto entonces que pasa si yo agarro F por el seno de alfa esto lo estoy diciendo de forma genérica no responde al problema que hicimos recién pero planteo esto que está acá o sea el F por R como acá es vectorial y yo lo quiero resolver de manera escalar busco la distancia perpendicular si yo hago F por el seno de alfa podría decir bueno esto es FI o sea la componente de F según el eje I ahora si yo agarro esto sería DI sería la distancia perpendicular entre F y el vector según lo que agarre es lo que descompongo ¿se entiende? o sea el resultado es el mismo ¿está bien? ¿queda más o menos claro? Sí ahí tendríamos que fijar lo que decía antes qué fórmula o cómo completar esa fórmula general claro tal cual según lo que estén resolviendo es cómo les va a convenir encarar el problema si en este problema en vez de dar estas distancias tenía las distancias perpendiculares no sé si habrá alguno que tiene distancias perpendiculares si no les voy a dar uno después a ver bueno este también tiene las distancias así después les voy a subir uno les voy a poner uno con distancias perpendiculares y ahí van a ver que les va a convenir usar la otra forma lo importante es entender qué es lo que están calculando para saber cuando agarren las ecuaciones y decir qué ecuación me conviene usar acá y bueno según los datos que tengo a esta ecuación la uso de esta manera o la uso de esta otra forma pero es distintos caminos para llegar al mismo resultado lógicamente la resultante y es lo que es la definición de resultante de un sistema de fuerza que es una pregunta del parcial qué es la resultante de un sistema de fuerza y a veces ponen es esto y escriben esta fórmula no esa no es la resultante de un sistema de fuerza está bien eso es el módulo de la resultante pero conceptualmente la resultante de un sistema de fuerza es una única fuerza que genera sobre el sistema el mismo efecto de traslación y rotación que todas las otras fuerzas actuando en conjunto ese es el resultante de un sistema de fuerza y si genera lo mismo lo encare como lo encare al problema el resultado tiene que ser el mismo no puede ser que haciéndolo por un camino me dé un valor de resultante haciéndolo por otro me da otro y hay algo que está mal ahora el momento de una fuerza respecto de un punto tiene un valor y si tomo un momento de esa misma fuerza respecto de otro punto lógicamente me va a dar un valor ahora el conjunto de toda la fuerza respecto de cualquier punto ahí si es lo mismo porque se van a ir equilibrando si yo tomo un momento respecto de este punto y hago la sumatoria de toda la fuerza respecto de este punto es una cosa ahora si a F1 tomo un momento respecto de este punto y cuando hago F2 tomo respecto de otro punto y no ahí me tiré la pata el centro de momento tiene que ser el mismo para todas las fuerzas ¿está? bueno ¿alguna otra consulta hasta acá? nada bueno entonces bueno el resultado de un sistema es lo que vimos recién vamos a pasar y vamos a seguir con bueno acá un cuerpo está en equilibrio está bien digamos nosotros recién vimos qué era la resultante de un sistema de fuerza si se acuerdan un poco lo de las leyes de Newton la segunda ley de Newton que es la ley fundamental de la mecánica era esa que decía que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la resultante de fuerzas que actúen sobre él e inversamente proporcional a la masa esa de F igual a M por A entonces acá que decimos bueno que si un cuerpo está en equilibrio siempre y cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él sea igual a cero entonces si Fx es cero Fy es cero y la sumatoria de momentos es cero ese cuerpo va a estar en equilibrio ahora puede ser que esté en equilibrio estático o en equilibrio dinámico alguien se anima a decir cuál es la diferencia entre los dos el equilibrio estático es cuando el cuerpo está quieto y el equilibrio dinámico es cuando el cuerpo está en movimiento pero que no tiene aceleración cuando repasen un poco ahí las leyes de Newton para los que no se acuerden bien lo van a entender imagínense que tienen ustedes un no sé cualquier cosa una cajita de madera o algo que tengan ahí sobre ustedes sobre la mesa que está en una moneda y esa moneda la apoyan sobre la mesa y le pegan un tincazo así bien criollo le meten un tincazo y la moneda se va a mover un poco según la intensidad de esa fuerza y bueno recorre un poco y se frena no lo hagan tan fuerte para que se frene arriba de la mesa ahora si lo hicieron sobre la mesa que tenía el mantel y va a recorrer una distancia si después agarran y sacan la mesa el mantel perdón y la mesa quedó ahí de madera que se yo capaz que la distancia que recorre es mayor haciéndole el mismo tincazo la misma fuerza si después en vez de esa mesa de madera no sé de vidrio y está bien limpito así lustrado que se yo le pegan el mismo tincazo la distancia va a ser mayor todavía y si lo hicieran sobre la mesa pero todo con una capa de hielo y la distancia obviamente ahí ya se va a caer de la mesa y si la mesa fuera muy grande la distancia que recorrería sería muchísimo mayor digamos y no sé si alguna vez jugaron ahí al jueguito ese vieron el tejo que le pegan al disco que es una mesa que tiene aire a presión insuflado desde abajo lo que hace ahí es un colchón y mantiene ese tejo aunque nosotros no lo temo despegado de la tabla y no tiene el rozamiento es muy bajito y con un mínimo golpe sale y se desplaza mucho bueno aquí voy con todo esto que en realidad si ustedes aplican una fuerza a un cuerpo y esa fuerza cesa o sea deja de actuar por ahí intuitivamente decimos no el cuerpo se va a frenar en realidad se frena por las fuerzas de rozamiento y eso implica que la sumatoria de fuerzas en el cuerpo no es igual a cero porque mientras esté en movimiento hay una fuerza que se opone que es el rozamiento ahora si esa fuerza de rozamiento en un caso teórico no existiera que eso no es posible siempre va a haber rozamiento lo podemos disminuir mucho pero siempre va a haber si ese rozamiento no existiera nosotros le aplicamos una fuerza al cuerpo dejamos de de aplicarle esa fuerza y entonces las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo son cero la sumatoria es cero porque la única fuerza es el peso y la normal que son iguales y opuestas la resultante es cero y el cuerpo se va a mover indefinidamente con un movimiento rectilíneo y uniforme y no va a frenar nunca hasta que aparezca una fuerza que haga cambiar ese estado en el que está entonces el cuerpo está en equilibrio nada más que tenga un equilibrio dinámico la sumatoria de fuerza sobre el cuerpo es cero pero se está moviendo en otro caso esa moneda antes de pegarla apoyada sobre la mesa quieta también está en equilibrio pero estático y las fuerzas que actúan son las mismas el peso de la moneda de arriba hacia abajo y la reacción que es la normal de abajo hacia arriba que equilibra el sistema y queda en un equilibrio estático bueno en esta parte nosotros de la materia que es estática nos vamos a ocupar de esa parte del equilibrio estático este que está acá esto que les decía recién si se está o esto es lo mismo digamos un auto bueno tiene rozamiento en las cubiertas rozamiento del viento y si esa fuerza de rozamiento es una fuerza por decir cualquier cosa de 10 newtons y nosotros con el acelerador estamos haciendo una fuerza de 10 newtons en sentido contrario hacemos que el sistema de fuerzas esté en equilibrio y la velocidad va a ser constante de 5 km por hora por decir algo mientras no haya otra cosa que cambie esa situación apareció una subida el peso del auto se descompone y ya cambió entonces se frena bueno mientras el sistema de fuerzas que actúe sobre un cuerpo esté en equilibrio o sea esto que está acá arriba podemos estar en cualquiera de estas dos situaciones ¿se entiende eso? en esta materia y en esta parte en realidad de la materia nos vamos a dedicar al equilibrio estático ¿alguna consulta? ¿entonces el equilibrio dinámico sería casi que puramente teórico digamos como que no habría un caso práctico de la vida real que no, sí hay muchos por ejemplo eso que te decía recién digamos si vos a un sistema hacés que las fuerzas que actúan sobre él estén en equilibrio si vos calculas el rozamiento ¿se acuerdan del rozamiento? que había un rozamiento también estático y uno dinámico y por ejemplo el caso este de la moneda que decíamos si yo quisiera que esa moneda se mueva a velocidad constante sobre la mesa le tengo que aplicar una fuerza ¿sí? para que se mueva a velocidad constante pero esa fuerza que yo estoy aplicando para que se mueva a velocidad constante tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento o sea borrar todo tenemos un cuerpo cualquiera y está sobre una superficie ¿cuáles son las cargas que actúan? decíamos bueno el peso propio y la reacción ¿sí? esto sería el peso y la normal y P P igual a menos N o sea esta es un sistema de fuerza que está en equilibrio si yo aplico ahora una fuerza acá en este cuerpo así automáticamente va a aparecer acá una fuerza que va a ser la fuerza de rozamiento si esta fuerza es llamémosle chiquita que no llega a ser mayor o sea digamos esta fuerza va a ir creciendo conforme crezca esta fuerza esta fuerza supongamos que es indefinida o sea yo la puedo manejar puedo poner la fuerza y se me antoje acá de alguna manera que voy a empezar a hacer una fuerza muy bajita y va a ir creciendo linealmente esa fuerza así si esto fuera un sistema de cómo varía esa fuerza un sistema de eje la fuerza esa varía así por ejemplo desde cero a medida que va aumentando el tiempo va aumentando la fuerza bien progresivamente o sea cero kilo cero coma uno cero coma dos cero coma tres va así va aumentando esta fuerza el cuerpo este va a estar quieto cuando esto sea cero coma un kilo digo valores al azar esto va a estar quieto por qué porque acá apareció una fuerza de rozamiento igual y opuesta a esta esta va a seguir creciendo y esta va a empezar a crecer para igualar a esta sucede que esta fuerza de rozamiento llega a un punto en que no puede crecer más que ya tomó su valor máximo que es el coeficiente de rozamiento por la normal se acuerdan y esa es la fuerza de rozamiento cuando esta fuerza sea igual a esta fuerza que es todos los casos hasta que esta llega a su valor máximo todo este sistema está en equilibrio la sumatoria de fuerzas es cero y está quieto ¿si? cuando este valor supera esta fuerza esto se va a empezar a mover y como la sumatoria de fuerzas va a ser distinta de cero la aceleración va a ser distinta de cero ¿si? y ahí va a ser un movimiento uniformemente acelerado mientras estas dos fuerzas sean iguales si este cuerpo originalmente estaba quieto va a quedar quieto si este cuerpo originalmente estaba en movimiento va a seguir con ese movimiento indefinidamente porque la sumatoria de fuerzas es igual a cero ¿está bien? ¿respondí la pregunta? sí, me quedó un poquito más claro profe, gracias un poquito no del todo qué macana bueno está bien supongo que después leyendo un poquito y viendo algún ejemplo dale fíjate pero si no si después cuando lo lea seguís con alguna duda eso es lo que les digo traten de después la semana que viene decir mira, te acordás que vimos esto no lo entendí bueno le buscamos la vuelta voy a buscar yo también algunas otras cosas pero no si se quedan con dudas y bueno yo me las tengo que rebuscar para que lo entiendan esa es mi mi tarea así que no tengan no se queden con dudas forza después si después leerlo seguís así me avisás y le yo también busco algún otro ejemplo bueno ¿qué hora es? 8 menos cuarto bueno en teoría ¿ustedes a qué hora tienen con el ingeniero Mioti? 8 y media no 8 y media si 8 y media tendrían conmigo 9 y media 9 y media 9 y media 9 y media este ya te creí bueno vamos a aprovechar un poco más entonces así porque si no después se van a ir y no van a volver la gremia veamos lo que sigue digamos esto sería lo que me hubiese alcanzado prácticamente si si hubiera sido toda la clase normal que primero hubiera dado Delbel después seguía yo hubiera llegado hasta ahí pero tenemos tiempo de avanzar en el tema que sigue que es la estática de las vigas fundamental este y desde hoy y hasta el último día de clase vamos a estar hablando de esto y usándolo como herramienta para resolver los problemas yo acá para graficar un poco y mostrarles en realidad este dibujito que lo vamos a ver como les digo se van a hartar de verlo y yo me voy a hartar de hablar de esto en realidad es un diagrama de cuerpo libre de podría ser esto que está acá de la vida real digamos por ejemplo de muchas cosas pero por ejemplo esto esto es una una grúa puente puntualmente en este caso es en una fábrica de azúcar es un ingenio azucarero o sea bien en una industria química que fíjense que tiene mucho de mecanismo y esto es una una viga que está apoyada a su vez en esta otra viga longitudinal hacia el galpón y en esta otra viga acá longitudinal al galpón y toda esta viga así amarilla se mueve a lo largo del galpón si escucho una pregunta algunos conceptos de las vigas se pueden aplicar a las columnas o tienen conceptos distintos no totalmente diferentes y ¿por qué? porque una viga como en este caso que es lo que estamos hablando las cargas ¿sí? son perpendiculares al eje de la viga o sea yo digo que esto es una viga porque la fuerza mira dejame les termino de explicar cómo es esto y ya te termino de responder eso bueno sí sí esta viga que está acá y ya les voy a decir por qué es viga aprovechando la pregunta se mueve a lo largo de estas otras vigas longitudinales y esto que se ve azul ahí no sé si alcanza a ver mucho pero eso que está ahí azul y acá abajo hay un gancho este gancho levanta un peso sube y baja esto azul se mueve arriba de esto entonces yo puedo levantar cualquier cosa acá llevarlo y largarlo por otro lado entonces esta carga que está suspendida acá del gancho sería en este gráfico esta fuerza F que si está colgada acá está suspendida de este carro azul pero ese carro a su vez está apoyado en esta viga o sea que la fuerza indirectamente está soportada por esta viga y esta viga cuando le levanta cuando soporta carga no se cae queda apoyada ahí y queda apoyada acá o sea que estos apoyos que tiene acá nosotros los podemos esquematizar de esta manera que está acá y eso significa para nosotros que ese es nuestro punto fijo es un punto infinitamente rígido y que de ahí para abajo no me interesa pero bueno ese punto es la tierra es indeformable y yo sé que si a mi viga la apoyo ahí no se va a caer ahora depende después hasta donde estén estudiando ustedes este sistema porque bueno en realidad esto no termina ahí esto apoya sobre esta viga esta viga hay que calcularla también y esa viga a su vez en la columna veis acá tenemos para que después hablar con vos sobre el tema de la columna y esta columna y apoya recién ahí en la tierra entonces el punto fijo podría estar allá en la tierra bueno sí está bien depende qué parte de la estructura estemos estudiando otro podría venir y decir la columna no termina ahí en la tierra porque esa columna está apoyada sobre una fundación de hormigón que puede ser no sé una zapata puede ser un pilote puede no sé lo que sea y eso también se mueve qué sé yo y llega a un lugar de la tierra donde hay una capa resistente que recién ahí es donde está quieto bueno sí pero en nuestro caso de las vigas de acá para abajo por ahora no me interesa yo quiero analizar este elemento resistente ese es el elemento que quiero analizar y yo sé que acá lo considero que está fijo infinitamente rígido entonces este sistema de la vida real lo vamos a representar de esta manera toda esa viga que está construida con un determinado material tiene una sección transversal o sea una forma yo lo represento por esta línea que es en realidad el eje de simetría de la sección transversal que tenga esa viga la carga en realidad esa carga y no es puntual en realidad esta carga apoya sobre dos ruedas que están un poquito separadas yo podría considerar dos fuerzas ahí después depende del grado de precisión que queremos podemos ir perfeccionando este sistemita y esto que está acá A y B son los vínculos a tierra o los apoyos que son los que me van a determinar la estática de esta viga como es que esta viga cuando le aplico una carga se mantiene ahí en esa posición y por ahora cuando hablemos de estática de viga no me interesa lo que se deforme esta viga que por más baja que sea esa carga algo se va a deformar no me interesa lo único que me interesa por ahora en la parte de estática de viga es conocer cuáles son todas las fuerzas que actúan en este sistema ¿está? y para conocer todas las fuerzas que actúan en este sistema que a simple vista diría bueno es solamente F no, no es solamente F acá hay fuerzas que van a depender de esta carga que está acá o de todas las cargas que tenga esta viga acá está graficada solamente esto y como les decía recién si lo quisiéramos perfeccionar esto en realidad tiene dos ruedas o sea que acá tendrían que hacer dos fuerzas de la mitad cada una esta viga tiene un peso propio o sea que acá tendría que haber una carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la viga y así la podemos ir complicando pero simplemente para graficar que puede llegar a representar en la realidad esto que está acá y ahora sí para ir a la pregunta que me hacían ¿por qué viga? bueno vigas son elementos resistentes de cargas perpendiculares al eje de la viga puede haber cargas también longitudinales ¿qué va a pasar? puede ser el caso de una viga en que haya una fuerza que tenga que tenga un cierto ángulo de inclinación entonces esa fuerza se puede descomponer en una perpendicular y en una paralela al eje de la viga ahora ¿cuál es la diferencia entre viga y columna? esa que digo que en las vigas por lo general las cargas son perpendiculares al eje de la viga mientras que en las columnas las cargas son longitudinales en una columna no tenemos cargas perpendiculares o no son las cargas predominantes lo mismo que en una viga son perpendiculares y no longitudinales columnas es un tema que vamos a estudiar por separado una columna en general trabaja a un esfuerzo que se conoce como compresión que son fuerzas que tienden a ser acortar la longitud de esa columna y si la fuerza estuvieran supongamos que la dirección del eje X fuera una fuerza en vez de X y acá estuviera anclado yo esta barra la estaría traccionando tirándola ya lo van a ver con Luis también en los esfuerzos de tracción y demás los distintos tipos de esfuerzos que bueno nos estamos adelantando un poco por ahora nos vamos a concentrar en las vigas que es este elemento que le digo acá ya que estamos vamos a les voy a mostrar algo que se obtienen ustedes ahí en el apunte de la parte de resistencia de materiales que les subí no yo me paso acá fíjense la parte de resistencia de materiales lo primero que van a tener es esto esto que está acá que es un grafiquito de bueno lo tengo en el powerpoint no los voy a marear y los tendré que marcar que errorcitos corrijan esto por favor que vergüenza opción con c esta es una prensa tenemos dos columnas una base metemos una pieza acá y acá un volante que si lo hago girar acá hay un tornillo que baja entonces si esto baja esta pieza que está acá se comprime se llama le aparecen fuerzas que tienden a hacer a cortar su longitud para que esto pueda pasar estas dos barras que están a los costados fijas tienen a esta pieza que podría ser la tuerca de este tornillo que para que esto no suba estas la están teniendo o sea que estas dos barras se traccionan tienen fuerzas que se alejan entonces esto es un esfuerzo de tracción ¿se? pura porque las fuerzas están alineadas con el eje de esta columna ven en este caso esto es una columna no una viga y esta pieza o sea es la pieza M tiene las reacciones acá de estas columnas y la fuerza hacia arriba del tornillo o sea cargas perpendiculares esto sería una viga y después de este tornillo trabajaría a torsión o sea tenemos todos los tipos de esfuerzos en este sistema pero ya más adelante vamos a ir a ir pero para hablar de ahí de columnas vigas y demás bien volvamos acá al tema que estamos desarrollando que es la estática de la viga y los estos los apoyos o vínculos que es lo que vamos a estudiar pero para poder estudiar esto tenemos que decir cuáles son los grados de libertad que tiene un sistema en el plano un sistema en el plano y vamos a hablar ahora un poco de lo que es una chapa que una chapa en realidad sería fíjense esta viga como les decía recién tiene una sección transversal y demás y esto es el eje pero si en lugar de ver el eje yo cortara a esta viga por un plano vertical por el plano de simetría en vez de ser el eje sería una superficie esto ¿me siguen? sería una superficie que sería el plano de simetría de esa viga esa superficie es lo que se puede llamar chapa o sea es algo que tiene dos dimensiones y está en el plano esa chapa en el plano genéricamente podría ser algo así tenemos un sistema de ejes coordenados y esa superficie o chapa en el plano ¿cuáles son los grados de libertad que tiene esta chapa en el plano? son tres o sea se puede trasladar a lo largo del eje X y pasar del punto A al punto A' se puede trasladar en Y y pasar a esta otra posición A' debería ser ahí y después poder rotar para pasar a la posición final de la posición 1 a la posición 2 o sea que se desplazó libremente en el plano ese movimiento libre se puede descomponer en tres movimientos dos traslaciones y una rotación traslaciones paralelas a los ejes que consideramos y la rotación alrededor de algún punto esos son los tres grados de libertad que tiene una chapa en el plano ¿está bien? nosotros con los vínculos lo que tenemos que hacer es limitar esas posibilidades de movimiento o restringir grados de libertad ¿sí? entonces ¿cómo restringimos los grados de libertad? para restringir los grados de libertad vamos a usar los vínculos o apoyos que se acuerdan los vínculos o apoyos eran esos grafititos esos triangulitos que estaban dibujados ahí en esa viga en la diapositiva anterior que habíamos hecho estos son vínculos bueno ya vamos a conocer cómo son cómo funciona esto de los vínculos ¿sí? vínculos o apoyos son podemos utilizar indistintamente la palabra en este en este tema de vínculo o apoyo entonces volvamos a la misma chapa que teníamos recién pero digamos que antes se podía mover libremente en el plano y ahora le agrego esta biela que en realidad no es otra cosa que una barra rígida articulada en el punto A o sea imagínense que ahí tiene un pasador un clavo si lo están haciendo imaginándoselo con un papel una chinche cualquier cosa que esta pieza pueda girar alrededor de este punto A y esta barra rígida que la une al eje Y pero que acá tiene una guía o sea que en realidad se puede mover libremente en el eje Y ahora en el eje X no se puede mover porque la longitud de esta barra no puede variar entonces de los 3 grados de libertad que tenía la pieza ahora ¿cuántos tiene? tiene solamente 2 grados de libertad ¿estamos de acuerdo? puede trasladarse en Y y puede rotar y pasar a esa otra posición ahora en el eje X ya no se puede desplazar más quiere decir que restringí un grado de libertad y esto vendría a ser un vínculo ¿sí? porque vinculé a la pieza de alguna manera que le restringí un grado de libertad ¿se entiende? sí bueno ¿ven? entonces ese vínculo es un vínculo móvil y restringe un grado de libertad ¿sí? yo doy un ejemplo de este vínculo que por ejemplo digamos salvándola digamos tratando de teorizarlo digamos ¿no? porque si ustedes se paran arriba de una patineta ¿sí? y viene alguien y digamos que los empuja así despacio en la dirección transversal a las ruedas de la patineta y no se van a mover se van a quedar quietos ahí ¿sí? ¿por qué? porque bueno por el rozamiento digamos no tienen esa posibilidad de movimiento libre digamos ese grado de libertad está restringido ahora si viene alguien y los empuja con la misma fuerza pero en la dirección en que la patineta se puede mover y se van a mover libremente no tienen ustedes arriba de la patineta posibilidad de reaccionar ante ese ante esa carga que están recibiendo ¿sí? ¿se entiende? si viene alguien y los empuja y ustedes quieren hacer fuerza para no desplazarse no van a poder están arriba de esa ruedita y se van a mover libremente bueno eso sería un vínculo en el que restringe un grado de libertad ¿sí? y el grado de libertad que no restringe es el de la ruedita que se puede mover libremente ahora si alguien los empuja para abajo ¿sí? no se van a mover porque está el piso ¿sí? la ruedita la apoya en el piso y no se va para abajo solamente se puede mover en el plano del piso ahora imaginémonos la misma situación que antes nada más que esa biela en lugar de estar agarrada al eje Y está agarrada al eje X bueno es lo mismo que antes nada más que ahora lo que no se puede mover es en el eje Y pero en el eje X sí se podría mover y puede seguir rotando alrededor de A ahora si le agrego otro vínculo más el mismo que tenía antes las dos barras están fijas o sea este vínculo me permite que se mueve en X pero este no me permite que se mueve en X este vínculo me permite que se mueve en Y pero este otro no entonces ya no se puede mover ni en X ni en Y lo único que va a poder pasar es que gire alrededor del punto A porque acá hay una articulación o sea es un clavo que está puesto ahí puede girar alrededor de ese clavo ¿se entiende eso? la articulación sí se entiende bueno si alguien tiene alguna duda porfa no 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 hay ningún problema habla escribe y vuelvo para atrás lo que haga falta entonces este sistema el único grado de libertad que le quedó es el de rotación este vínculo restringe dos grados de libertad ¿está bien? que son las dos traslaciones no tiene capacidad de restringir la rotación esto que cuando digo de no tiene capacidad de restringir estoy diciendo que ese apoyo ese vínculo no tiene la capacidad de generar una reacción que se oponga a esa acción ¿está bien? y volviendo no sé a ejemplos comunes si ustedes ahora están sentados en una silla y no se están si están viviendo en un quinto piso no van bajando a poquito hasta el primero a no ser que estén en el ascensor están quietos ahí ¿por qué? porque tienen una reacción de abajo hacia arriba igual al peso de ustedes de la silla están quietitos ahí si esa silla tuviera rueditas y alguien lo empuja no tienen posibilidad si están con las patitas en el aire de quedarse ahí quietos los empujan y se van a mover ustedes no tienen posibilidad ese sistema no tiene cómo reaccionar ante esa fuerza que hace que se mueva ¿sí? por las rueditas lo mismo que está acá esto que les digo si hay un clavo acá una articulación y esto va a poder girar alrededor del clavo ese clavo no tiene posibilidad de generar de alguna forma ahí una reacción que evite el giro si en un principio ustedes clavan ahí un clavo con dos maderas con un clavo al principio está duro por el rozamiento pero lo empezaron a mover un poquito y ya se ablandó y después eso gira alrededor una del otro alrededor del clavo porque no tiene forma ahora si tuviera dos clavos un poquito separados ahí sí no lo van a poder mover bueno este sería un vínculo de segundo grado que restringe dos grados de libertad y por último si partimos de la situación anterior en la que esta pieza podía rotar alrededor del punto A ¿cómo podría hacer para que no rote más? sería agregarle una tercer biela que no coincida la articulación si yo pusiera otra biela y la articulación coincide sería como poner dos clavos en el mismo lugar podría girar este sería ponerle otro clavo en otro lugar entonces ahí sí no puede girar en este punto y en este punto a la vez si es un cuerpo rígido digamos entonces esto es lo que se llama empotramiento o un vínculo de tercer grado que restringe los tres grados de libertad tampoco puede rotar ni desplazarse entonces nos vamos a quedar con esta parte de acá abajo y vamos a ver cómo se grafica cada uno de estos vínculos el primer vínculo es el de la patineta que les decía este vínculo ven es la representación acuérdense ese que veíamos recién en la viga en uno de los lados tenía dibujado esto esto significa el piso estas rayitas que esa superficie es infinitamente rígida este punto acá arriba es que es una articulación ¿sí? y en la dirección paralela al plano donde apoyan las rueditas se puede mover libremente no tiene capacidad de reaccionar o sea que bueno ya vamos a ir acá me estaba adelantando sigamos con el vínculo de segundo grado o el vínculo fijo la diferencia con el anterior es que no tiene las rueditas está anclado a la tierra lo único que puede hacer es girar alrededor de la articulación es eso que está ahí ¿se entiende? ven este se podía mover acá ojo con esto yo lo tendría que haber dibujado al revés acá para que sea así este tendría que haber sido el caso que se pueda mover a lo largo del eje X ¿sí? que estos dos vínculos estén respecto del eje X para que sea igual que esto si no esto tendría que haber estado puesto al revés girado 90 grados este es el piso o una pared y las rueditas en un plano vertical ¿se entiende? para que coincida con esto si se entiende joyos si no después de todas formas lo voy a cambiar pero debería haber sido así y por último el empotramiento que se representa así donde además de restringir los dos grados de libertad como en este caso restringía restringe también la rotación ¿sí? acá no está dibujada esa articulación o sea que esto no puede rotar este vínculo si tiene capacidad de reacción ante el giro ante un momento esto por ejemplo podría ser una barra pongamos una barra y acá una pared no sé a ver tendría que dibujar así esta es la pared pongamos que así bueno todo esto que está acá es la pared y esta es una una barra no sé que tiene aplicada una fuerza acá si yo le aplico una fuerza acá y esto no va a girar libremente acá aparecerá una reacción ahí una reacción acá que el momento de esta fuerza por esta distancia bueno va a ser contrarrestado por el momento de estas dos fuerzas separadas de esa distancia digamos se va a generar algo acá una reacción que va a evitar que esto gire si esa barra en lugar de estar así con ese vínculo de empotramiento hubiese estado agarrado de esta manera como está en el pizarro si esto estuviese agarrado así y ahí hay una articulación digamos un perno algo que le permite el giro cuando yo haga una fuerza acá y bueno esto va a girar alrededor de esa articulación no se va a ir para abajo esto porque acá está fijo pero va a girar alrededor del perno este vínculo no tiene posibilidad de generar una reacción que se oponga al giro de ese elemento ¿se entiende? este es el vínculo de empotramiento volviendo acá entonces al primero ¿cómo es? el el primer vínculo el vínculo móvil decíamos ¿qué posibilidades de movimiento tiene? ¿o cuáles son los grados de libertad? puede rotar alrededor de la articulación y se puede desplazar en el plano de rodadura de los rodillos ¿cuál es el grado de libertad restringido? o sea este vínculo ¿cuál es la posibilidad de reacción que tiene? generar una fuerza de reacción en el plano perpendicular al plano de rodadura es lo que decíamos si ustedes están parados arriba de una patineta para abajo no se van a ir porque las rueditas apoyan el piso y reacciona con una fuerza igual y opuesta a su peso entonces va a quedar ahí quieto ahora si los empujo en esta dirección chao se van a mover libremente no hay nada que genere una reacción ahí en el caso del vínculo fijo puede rotar no se puede desplazar en X ni se puede desplazar en Y como decíamos y en el empotramiento no tiene ninguna posibilidad de movimiento están restringidos los tres grados de libertad es decir este sistema tiene capacidad de reaccionar con una fuerza en X con una fuerza en Y y con un momento en el empotramiento que se oponga a los momentos que generan las cargas externas ¿está bien? si en este vínculo hay una chapa acá que está articulada y aplico una fuerza esa fuerza respecto de este punto genera un momento y ese momento va a hacer que esto gire que era el ejemplo que les decía recién si abrían la puerta ¿está? si le hacen una fuerza esta supónganse que este la bisagra acá está la puerta yo hago una fuerza acá esa fuerza genera un momento respecto de este punto y eso hace que gire el sistema porque está permitido el giro sobre este punto en cambio acá en ese caso la puerta no tendría bisagra estaría metida dentro de la pared por más que yo agarre el picaporte y tire no se va a abrir la puerta ¿estamos? entonces esos vínculos aplicados a las vigas sería por ejemplo esto que está acá tenemos la viga que era la viga que habíamos dicho anteriormente ¿sí? ¿el apoyo en B sería móvil por más que no tengan las rueditas? a ver ¿acá? sí claro sí, perdón acá para simplificar estos vínculos que vimos acá se representan después a la hora de resolver vigas no se dibujan ni las rueditas ni tampoco generalmente se dibujan las rayitas estas que representan lo indeformable la tierra algo infinitamente rígido se representan simplificadamente de esta manera este es el apoyo móvil ¿ven? que tiene esta línea abajo nomás que no están dibujadas las rueditas y este es el apoyo fijo ¿está bien? sí, gracias bueno déjenme ver una cosa a ver si les puedo mostrar acá profe ¿y cómo se representa el empotrado? como estaba en la así ya vamos a hacer a ver así como está acá eso sí se representa así y suponete que esta es la viga y acá tiene una fuerza después vamos a ver algunos ejemplos de esto les quería mostrar un segundito eso aquí lo que se Fedora no no miren por ejemplo acá en estas imágenes de estructuras bueno esto es bastante viejo ahora por ella están resueltos de otra manera pero el principio es exactamente el mismo a la viga y el vínculo que esté un vínculo compuesto está compuesto de un apoyo móvil tiene bien los rodillos que permite que esto se mueva libremente así y ahí tiene una articulación entonces esto que está acá es exactamente un vínculo de primer grado no puede reaccionar con un momento porque gira alrededor de este perno y se mueve longitudinalmente alrededor de esta rodilla obviamente que ese movimiento es mínimo pero qué pasa por ejemplo imagínense estructuras muy largas que cuando hay no sé ya sólo con el cambio de temperatura se generan dilataciones o contracciones que en estructuras largas pueden ser de varios centímetros entonces si no tuviéramos esta posibilidad de que se acomode a esa nueva situación ya se generarían tensiones debidas a la temperatura sin contar la debida a las cargas externas para lo que está preparado fíjense esto sería un vínculo móvil está fijo acá pero puede girar alrededor de ese punto tiene una articulación acá hay otro que está apoyado sobre rodillos ahí hay rodillos ese es un apoyo fijo está fijo está fijo no permite traslación ni en x ni en y pero si la rotación alrededor de ese perno bueno sigamos con esto entonces para lo que vamos a ver son las reacciones en los apoyos nosotros tenemos una viga de una longitud cualquiera L y una carga en este caso una carga puntual cualquiera que está a una distancia A del apoyo izquierdo B del apoyo derecho nosotros para poder conocer cuál es la estática de la viga necesitamos saber cuáles son las reacciones en los apoyos es decir cómo reacciona el apoyo A y cómo reacciona el apoyo B cómo se queda que hay una que qué reacción genera ese apoyo bueno si yo me imagino que saco ese apoyo que está ahí digamos antes de sacarlo esa viga está en equilibrio nosotros dijimos que los apoyos son puntos donde nuestra estructura se valga la redundancia se apoya o se sustenta y nos garantiza que va a estar estática o sea esta carga F va a viajar a través del elemento estructural hasta estos puntos que son fijos ahora cómo es este punto por ahora no lo sé ni me importa yo sé que un punto fijo y a mí lo que me interesa calcular y estudiar es la viga en sí después ver qué voy a poner acá para que esto realmente sea un punto fijo y otra cosa yo sé que este es un punto fijo pero bueno cuánto es la fuerza que se genere en este punto y en este punto para que esto esté en equilibrio bueno si saco este elemento que está acá que originalmente esto estaba en equilibrio y ahí ya no está más en equilibrio si a ustedes le sacan dos patas de la silla donde están sentados ahora se van a caer a no ser que venga alguien y agarre la silla de ese lado haciendo una fuerza que sería igual al efecto que estaba generando esas patas de la silla se entiende o sea que para conocer la reacción en un apoyo debería sacarlo y poner una fuerza que reemplace a ese apoyo y esa fuerza que voy a poner ahí es según el tipo de apoyo la capacidad que tenga para reaccionar o sea que esa reacción en el apoyo a y esta reacción en el apoyo b son los que reemplazarían a los apoyos yo puedo sacar el apoyo y poner la reacción en a entonces ahora sí tengo este sistema de fuerzas y puedo conocer cuánto vale ra y rb si sé que este sistema está en equilibrio ahora supongamos otro sistema de fuerzas este que está acá otra viga que en vez de tener una sola fuerza tiene dos y una de ellas está inclinada si yo saco el apoyo en a el de la izquierda del apoyo móvil qué pasa con ese sistema pierde el equilibrio si y esto va a girar alrededor de esta articulación estamos de acuerdo ahora para que vuelva a estar en equilibrio si yo saque este apoyo tengo que poner acá una fuerza que haga lo que estaba haciendo este apoyo y esa fuerza va a ser la reacción en a ahora si saco el apoyo derecho qué va a pasar con esto ya en equilibrio no que alguien me diga qué va a pasar de a uno se va a mover en sentido horario va a girar o sea va a girar en sentido horario alrededor de esta articulación bien estamos de acuerdo alguien iba a decir otra cosa también se puede trasladar por la componente de la fuerza uno claro como tiene una componente horizontal y yo saqué este apoyo me quedó solamente este y este no reacciona con carga horizontal habíamos visto o sea que si yo saco este apoyo y lo reemplazo pensando solamente en la traslación en Y bueno si yo hago sumatoria de fuerzas en Y esto va a estar en equilibrio o sea que en Y no se va a mover pero en X no está en equilibrio hay una F1X que no se equilibra con nada equilibra con nada o sea en este apoyo que si tiene capacidad de reaccionar en el eje X va a aparecer una RA una RX una reacción en el eje X que va a contrarrestar la componente en X de esta fuerza entonces ahí sí cuando haga la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0 F1X va a ser igual a RBX sumatoria de fuerza en Y igual a 0 RAI más RBI va a ser igual a F2 más F1I y si yo hago sumatoria de momentos respecto de cualquier punto me tiene que dar igual a 0 si hago sumatoria de momentos respecto de algún punto y no me da 0 bueno esa viga podría estar girando respecto de ese punto y como la viga está en equilibrio no gira con lo cual la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0 indefectiblemente ¿se entiende? entonces de esta manera yo puedo conocer las reacciones en los apoyos que son cargas fundamentales porque son cargas externas que actúan en la viga al igual que F1 y F2 ¿sí? y ahora sí conociendo todas las cargas externas puedo recién empezar a ver qué va a pasar en el interior de la viga ¿sí? cuáles son los esfuerzos que se van a generar ¿está bien? entonces por ejemplo acá tenemos el ejercicio número 7 de la guía en el que hay que calcular las reacciones en el apoyo en los apoyos digamos tenemos una viga un apoyo fijo y un apoyo móvil y como cargas externas tenemos un momento aplicado en un punto que está a un metro del apoyo A una fuerza que está a 0.6 metros del apoyo B y esta otra fuerza en el voladizo esto se llama voladizo cuando está fuera del apoyo a un metro del apoyo B entonces lo que tenemos que hacer es calcular las reacciones en los apoyos para hacer eso vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre y sucede un poco lo mismo que decíamos cuando calculamos la resultante de un sistema de fuerza yo sé que este apoyo fijo tiene capacidad de reaccionar en X y tiene capacidad de reaccionar en Y yo no sé si la reacción acá va a ser hacia arriba va a ser hacia abajo si la reacción en X va a ser a la derecha a la izquierda o no va a haber yo lo que sí sé es que este apoyo tiene esa capacidad de reacción entonces las dibujo y supongo un sentido hay veces que es muy simple verlo hay veces que no es tan simple verlo yo les digo esta reacción en el punto A es obvio que es hacia arriba o puede ser hacia abajo alguien se anima a responder hacia arriba es obvio es obvio que va a ser hacia arriba quien da más apostemos alguien se anima a tirar alguna otra cosa bueno digamos podría ser está bien vos decís bueno es obvio que para arriba la dibujo hacia arriba ya está esta que está acá también es obvio que va hacia arriba para mí si va hacia arriba para arriba ya está yo supuse que era así y ahora las tengo que calcular si cuando las calculo me da que el signo me dice son menos 500 kilos bueno quiere decir que estaba al revés de lo que yo creí yo lo había considerado en un sentido y es hacia el otro ahora antes de empezar podemos digamos más o menos jugar un poquito a ver si no tiene importancia digamos antes de empezar el problema saber si son hacia arriba o hacia abajo por eso que les digo suponemos y después vemos y de última le cambio el sentido pero mira profe si ¿por qué tiene el apoyo fijo una componente en X? porque es la posibilidad que tiene este apoyo de reaccionar no quiere decir que sea distinto de cero no lo sé yo sé que este apoyo puede generar una reacción en X ahora después la calculo a lo mejor me da igual a cero ¿está bien? claro pero la dibujo acá porque yo sé que ese apoyo tiene capacidad de reaccionar si después de cero bárbaro es cero pero peor sería a ver digo nada no la pongo acá esta me olvidé qué sé yo y había una componente horizontal y no la tuve en cuenta y después esa viga no está estática digamos y si vos estamos hablando un poco más así avanzado decís bueno dimensioné este apoyo y me olvidé me comí esta reacción y no va a funcionar lo que hiciste entonces conviene poner todo lo que entra en juego acá después vemos cuánto vale cada uno después de último le pongo che esto igual a cero y listo pero no me como digamos esa fuerza que puede llegar a existir sí ¿y qué pasaría si sería cero? ¿tendría la posibilidad de trasladarse? no porque si esto es cero lo que nosotros estamos haciendo con esto siempre que resolvamos un sistema de esto es hacer sumatoria de fuerzas entonces si la sumatoria de fuerzas cuando despejo esto me dice que es cero quiere decir que no hay ninguna fuerza horizontal ¿te das cuenta? mira volvamos a este ejemplo acá ahí si yo hago sumatoria de fuerzas según el eje X y acá en el apoyo A que era un apoyo fijo supuse no está dibujado acá pero podría haber dibujado una RA cuando yo hago sumatoria de fuerzas en X igual a que sumo todo lo que hay RA más nada igual a cero RA igual a cero ya está no existe RA vale cero ahora en este otro caso cuando yo haga la sumatoria de fuerzas acá que es el apoyo móvil el apoyo fijo cuando haga sumatoria de fuerzas en X voy a tener menos F1X más RBX igual a cero entonces RBX es igual a F1X ¿está bien? esta tiene un valor ¿se entiende? sí sí ahí entendí gracias bien bueno fíjate acá bueno lo que decíamos de esto que está ahí mira profe sí en la imagen anterior sí ahí la pongo puede mostrarla ¿no? sí no la anterior ajá esa ahí sí si el apoyo el primer apoyo de la izquierda también puede ser fijo RA tendría una componente también en X está bien está buena la pregunta es algo que recién pasé por alto y dije después vuelvo y no volví hay un tema que es está bien antes de avanzar vamos a ir a eso que es sumamente importante menos mal que me hiciste acordar gracias nosotros dijimos que había en un sistema plano tres grados de libertad o tres posibilidades de movimiento dos traslaciones y una rotación o sea que cuando nosotros ponemos vínculos a ese sistema puede suceder que pongamos menos vínculos de los necesarios que pongamos los vínculos justos y necesarios o que pongamos más vínculos de los necesarios se pueden dar esas tres situaciones si yo pongo menos vínculos de los necesarios voy a ir acá yo tengo acá un elemento ¿ustedes alcanzan a escuchar a través del micrófono que uso yo la música que se siente acá cerca o no? hay un bar que está abajo a fondo todos los días no se escucha bueno supongamos que ponemos acá un vínculo fijo supongamos que el vínculo fijo ahí tiene siempre esa articulación o sea que puede girar alrededor de ese punto si ese es mi sistema y esto tiene una fuerza acá esto está en equilibrio no 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 está en equilibrio hay grados de libertad que no están restringidos ¿sí? como la rotación alrededor de ese punto porque este apoyo no tiene capacidad para generar un momento de reacción que se oponga a que esto gire libremente o sea que este sistema que está acá que tiene restringidos menos de los 3 grados de libertad que tiene una chapa en el plano es un sistema que se llama hipo hipostático ¿sí? cuando tenemos menos grados de libertad restringidos de los que tenía la pieza originalmente quedan 3 o sea yo acá estoy restringiendo 2 grados de libertad queda uno sin restringir hipostático si yo restrinjo los grados de libertad justos digamos ni en exceso ni en defecto o sea que yo acá tendría que poner un apoyo móvil ahí restrinjo 2 grados de libertad con este vínculo restrinjo un grado de libertad con este vínculo o sea que en total restringí 3 grados de libertad este sistema es isostático y es un sistema estáticamente determinado o sea está en equilibrio y lo voy a poder resolver con las ecuaciones que vimos de la estática sumatoria de fuerzas o sea tengo 3 incógnitas RX RI y RI 3 incógnitas y tengo 3 ecuaciones para resolverlo entonces esto es el sistema que vamos a trabajar siempre después puede darse otro caso que acá por ejemplo o que este vínculo no sea fijo no sea móvil perdón sea fijo y pongo 2 vínculos 2 apoyos fijos y suponete que tenemos esto acá y la situación que recién planteas vos acá una fuerza horizontal entonces este vínculo genera RX RI RX y RI voy a tener 4 incógnitas y solamente 3 ecuaciones que me da la estática para poder resolver este problema y no lo voy a poder resolver cuando tengo más vínculos que grados de libertad es un sistema hiperestático como les decía no se puede resolver con las herramientas que nos brinda la estática esto si se resuelve ya con otras herramientas que nos dan la resistencia de materiales y hay que tener en cuenta la deformación de la pieza y demás la rigidez de la pieza digamos ¿está bien? nosotros vamos a trabajar solamente con sistemas estáticamente determinados o isostáticos que son cuando tenemos restringidos los vínculos los grados de libertad justo y necesario o sea los 3 las 2 traslaciones y la rotación ni en defecto ni en exceso ¿se entiende eso? entonces tenemos distintas configuraciones yo podría tener por ejemplo ¿qué pasa si el sistema es así? una viga y acá esto lo que les decía hay una pared y esto está fijo ahí acá tenemos todas las esto imagínense y acá una fuerza este sistema ¿qué es? ¿isostático hiperestático o hipostático? isostático ¿cómo puede reaccionar? a ver ¿qué reacciones genera? en x en y y el momento ¿puede ser? claro vamos a tener una rx vamos a tener una ry y vamos a tener además un momento en el empotramiento cuando yo haga acá sumatoria de fuerzas en x y diga la sumatoria de fuerzas en x tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio si este es rx esto ¿qué va a ser igual? rx más nada igual a 0 o sea que rx igual a 0 rx igual a 0 esto no existe es 0 cuando haga sumatoria de fuerzas según i igual a 0 ¿qué voy a tener? que si este es f que menos f ven fíjense yo acá dibujé la flechita y me quedó para abajo porque estaba así y en realidad acá es obvio que la reacción esta iba a ser para arriba no para abajo pero supongamos que yo la supuse así no me di cuenta y cuando hago sumatoria de fuerzas acá esta es ry ry menos f porque va hacia abajo menos ry menos ry igual a 0 entonces de acá voy a tener que ry es igual a menos f me está dando con signo negativo quiere decir que el signo de este era hacia arriba entonces ry es igual a f tantos kilos ¿se entiende? esa es la situación que se nos iba a plantear y después la tercera ecuación que tengo que escribir es la de sumatoria de momentos como esto está en equilibrio esto va a estar quieto supongamos que hacemos respecto del punto A y yo escribo así le hago acá el signo con el sentido de rotación y le digo bueno para mí esta sumatoria de momentos es positiva si gira en sentido horario esto es igual a 0 supongamos que el largo de la viga esta acá es L esto es L si hago sumatoria y momentos en este punto ¿a qué va a ser igual? a f por L f por L y el signo ¿cómo es? positivo positivo bien porque gira en sentido horario y nosotros dijimos que en sentido horario era positivo f por L menos la reacción de I y la distancia ¿cuál sería? cero cero o sea R y claro acá yo lo dibujo separado pero R está ahí en ese punto R Rx y Ry pasan por el centro del momento o sea que no generan momento lo que hay que sumar acá es este es el momento en el empotramiento esto no es una articulación o sea que resiste puede reaccionar generando este momento y ese momento fíjate yo lo dibujé así o sea que según lo que decimos que es positivo este es negativo según como supuse yo entonces f por L menos el momento en el empotramiento podemos llamar M igual a cero entonces el momento del empotramiento es igual a f por L y ahí de esa manera calculé la estática de esa viga cuánto valen las reacciones en los apoyos de esta viga empotrada con un apoyo fijo perdón un apoyo de un empotramiento calculé R y y calculé el momento del empotramiento si esta fuerza hubiera tenido una componente que tenga componente horizontal acá Rx me hubiera dado un valor distinto de cero ¿está bien? ¿se entiende? entonces acuérdense que teníamos los tres casos una viga isostática perdón hipostática cuando teníamos grados de libertad sin restringir isostática cuando estaban restringidos los grados de libertad hiperestática cuando teníamos grados de libertad restringidos en exceso o sea cuando teníamos más vínculos de los que necesitábamos para dejar esa viga quieta entonces respondiendo a tu pregunta que me hizo acordar de ese tema importantísimo es que si nosotros acá en vez de tener un apoyo móvil hubiésemos tenido un apoyo fijo igual que acá no la podríamos resolver con las herramientas que conocemos en la estática ¿está? o sea que no va a pasar eso pero si lo tienen que saber porque a lo mejor puede ser un 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 el parcial no sé resuelva esto y le planteamos esto y si no tienen en claro esos conceptos van a agarrar el ejercicio más parecido por mal que haya sido este y van a meter la pata ¿sí? ¿queda más o menos claro eso? Sí, pero bueno perfecto bueno entonces vamos a hacer así ya los debo haber cansado ya les queda poco para que tenga el ingenio mioti no no hicimos el corte nosotros normalmente entre Luis y yo hacemos un cortecito de 5 o 10 minutos eh Profe una pregunta ¿qué pasa con el peso de la misma viga? ¿no lo tenemos en cuenta? digamos ya vamos a ver más adelante los distintos tipos de cargas que hay en las vigas me hacen me hacen adelantar más de lo que mirá por ejemplo esa viga que está ahí tiene cargas puntuales y eso que está ahí en gris es una carga uniformemente distribuida una carga uniformemente distribuida justamente es una carga que se distribuye igual a lo largo de toda la viga ¿no? el peso propio es una carga uniformemente distribuida entonces a la hora de resolver un problema si vos tenés una carga uniformemente distribuida ponete que tenemos esta viga los apoyos lo voy a dibujar directamente con la fuerza para no tenemos una reacción hacia arriba la otra también acá y suponete que la 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 carga no es una carga puntual sino que es así y decimos esa carga son 10 kilogramos por metro 10 kilogramos bueno eso 10 kilogramos por metro y la longitud esta es un metro de la viga calcule RA y RB cuánto vale RA y cuánto vale RB supongamos que acá había un apoyo fijo entonces acá tendríamos un RA X y un RA ¿cuánto vale cada una de las reacciones? RA ¿cuánto vale? valdrá cero bien RA X igual a cero ¿por qué? porque no hay cargas horizontales hay solamente cargas verticales el peso propio de esa vida ¿cuánto vale R X? 10 no y no tenés que ver si la gravedad es por la gravedad claro por eso esta es la gravedad digamos 10 kilos por metro o sea es el peso esta viga pesa 10 kilos por metro ¿cuánto mide? un metro ¿sí? pesa 10 kilos si pesa 10 kilos y es uniformemente distribuida y te digo che vos agarrá de aquella punta y yo agarrá de esta punta pesa 5 kilos ¿ah? ¿pero también hay que tener la misma cantidad? 5 y 5 claro 5 y 5 ¿por qué es uniformemente distribuida? entonces si vos agarrá de una punta y yo agarrá de la otra y vamos a levantar la mitad del peso cada uno ¿sí? si los apoyos en vez de haber estado en las puntas uno sí quedaba acá pero el otro estaba puesto acá por ejemplo y bueno ahí sí esta reacción ahí no van a ser 5 y 5 esta va a ser más grande que esta que está acá porque se distribuye en mitad cada uno esta parte de acá pero todo esto que está acá se le agarra este de solo y es más le alivian a eso que está ahí entonces en este caso habrá que conocer cuánto vale esta distancia cuánto vale esta distancia y ver cuánto vale ahí sí RA y RB haciendo sumatoria de momentos bueno ya tienen para resolver ahí de la guía varios problemas todos los que sean reacciones digamos la parte de la resultante de un sistema de fuerzas y el cálculo de las reacciones en los apoyos traten de resolverlos si hay alguna duda plantéenla ahí en el foro pueden subir archivos al foro así que si están resolviendo en una hoja y tienen una duda sáquenle una foto suben eso y yo trato de verlo ahí y después bueno vamos a la semana que viene seguir con esto que iba a hacer ahora pero mejor que no lo hice así lo hacen ustedes que era la resolución de este ejercicio del número 7 de la viga antes de este hay otros que son algunos un poco más fáciles empiecen obviamente vayan en orden este era uno de los más complicados de este grupo de ejercicio por eso fue uno de los que habíamos resuelto acá porque había dudas traten de hacerlo y si se presentan dudas en el foro la semana que viene la semana que viene vamos a ver sí bueno terminar esto del cálculo de las reacciones en los apoyos y los efectos que causan las cargas en las vigas que ahí entramos en la parte de diagramas así que va a ser algo así como estos diagramitas que también nos vamos a cansar de ver y se entra a poner un poco más entretenido porque tenemos ahí algunas ecuaciones tenemos que ver leyes de variación y demás vamos a empezar con eso pero traten porfa de ir resolviendo los problemas de la guía del teórico que vamos viendo para no perderle el hilo que vayan surgiendo dudas y acuérdense si lo dejan todo para la última semana se les va a complicar porque son cosas que requieren un cierto tiempo de maduración porque es una materia que digamos que no es de las que vienen acostumbrados a tener se sale un poco de la línea de la parte de la química y que se yo entonces traten de de agarrarlo un ratito ahí en la semana de hacer lo que repasar lo que vimos y hacer los ejercicios así lo van llevando al día llega el parcial los hacen promocionan y chau a fin de año firmando el librete y se olvidaron si no después se les complica y rendir al final es más se hace pesado es largo son muchos problemas el teórico también es bastante largo y entonces ya les conviene reparcializar seguramente hay alguien acá que esté reparcializando porque bueno prefieren venir seguir un poco las clases hacer los parciales de vuelta y no rendir el final obvio que pueden rendir el final y muchos también rinden el final pero lo que les quiero decir es que si la si la tratan de llevar al día la van a hacer de taco y si la dejan para último momento se complica un poco más bueno a ver respondo acá no había visto esta pregunta los apoyos siempre tiene que tener aunque sea uno móvil no no recién hicimos un ejercicio de una viva que estaba empotrada lo único que tenía era un apoyo de tercer grado digamos y no tenía ningún apoyo móvil no 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 necesariamente si tiene uno fijo si o si va a tener que tener uno móvil para llegar a los tres grados de libertad digamos no pero no necesariamente tiene que tener uno móvil lean el apunte acuérdense lo que les digo esto que está acá es un resumen es así es un resumen del resumen que hice yo para hacerles la guía y ese resumen de la guía es un resumen del libro de este elemento de resistencia materiales que elemento de resistencia materiales es un resumen de los dos o tres tomos que tiene resistencia material de Timojenko o sea por eso les digo un resumen de un resumen de un resumen traten de ir leyendo todo porque esto que hablamos de isostático hiperestático hipostático tiene sus ramificaciones que les van a ayudar a entender bien todo digamos en qué caso por ejemplo tres apoyos móviles yo digo bueno cada uno restringe un grado de libertad si yo pongo tres apoyos móviles consigo un sistema isostático puede ser que sí puede ser que no depende en qué posición haya puesto esos vínculos si es decir si la viga es esta que está acá yo digo bueno voy a poner un apoyo móvil acuérdense que el apoyo móvil era esa dibujo así es un apoyo móvil o sea la posibilidad de reacción que tiene ese apoyo es según el plano perpendicular acá ahora si yo después pongo otro apoyo móvil que esté así que el apoyo móvil es este así fíjense que la suma de estos dos es un apoyo fijo en este punto que es la articulación que se presenta que era como habíamos desarrollado el tema de los vínculos acuerden le pusimos una biela a uno le pusimos en el otro sentido y giraba en el punto donde se cruzaban entonces estos dos apoyos es lo mismo que un apoyo fijo acá ahora si yo le agrego otro apoyo móvil acá chao problema solucionado ahí estoy restringiendo los tres grados de libertad porque este otro reacciona en esta dirección ahora si este tercer apoyo en vez de haberlo puesto así lo hubiese puesto que la normal a ese apoyo pasa también por el mismo punto y ese vínculo estaba acá eso es un sistema hipostático porque no estoy restringiendo los tres grados de libertad porque en teoría esto que está acá podría girar alrededor de ese punto de concurrencia de los tres rectas de acción de la reacción de cada uno de esos apoyos este podría girar ahí podría girar ahí podría girar acá o sea todos tienen el mismo centro de rotación y esa viga podría mínimamente girar en torno de este punto entonces tres vínculos que cada uno restringe un grado de libertad pueden generar un sistema isostático siempre y cuando las normales al plano de reacción no concurran a un punto esas son las cuestiones que por ahí surgen acá como con esa pregunta pero por ahí yo a mí se me pasó comentar eso que son las ramificaciones de cualquier tema imposible que veamos absolutamente todo de ningún tema de ninguna materia en ningún caso por eso digo cuanto más lean y vean van a ir entendiendo un poco más o les van a surgir dudas que plantear una duda hace que se dispare algo así entonces hablamos un poco sobre esto y esto a lo mejor les ayuda a entender otra cosa y bueno en fin esas preguntas para mí hacen que valga la pena este rato que estamos acá digamos porque si no lo que yo les digo es lo que está escrito digamos y medio que no tiene demasiado sentido cuando surge una duda una pregunta charlamos ahí dispara otra cosa a otro se le ocurre plantear otra cosa y me parece que es lo que más rinde digamos ustedes puedan leer tengan dudas y acá hablamos sobre eso el libro se los voy a subir mañana lo tengo no lo tengo en esta computadora son dos tomos creo voy a ver cómo hago si lo comparto en el drive o algo para que lo bajen y después lo borro porque es un pdf de un libro está escaneado no es un pdf o sea un libro viejo que está escaneado pero alcanza para da para entenderlo bien me parece que es mejor que lo suba al drive que a la uv porque luego pues se sabe caer bastante se ha ido dale bueno lo subo lo voy a subir al drive y en la uv en todo caso les voy a compartir el link para que lo saquen de ahí yo con el tema de las clases grabadas generalmente hacía eso las tenía en el drive pero el link para que accedan ahí se los ponía en el en la uv después de todas esas cosas ustedes como tienen varias materias y que se yo y hay por ahí ven algo que en otra en otra materia lo resuelven mejor que nosotros acá técnicamente en esto de la virtualidad a mí me sirve que me lo digan mira este fulano usa esto o hace aquello y está bueno dígamelo porque todo suma a que pueda mejorar un poco esto que es medio complicado profe perdón ahí estuve viendo la guía y creo que a partir del tercer ejercicio son digamos ejercicios con vínculo y vigas y que se yo por casualidad usted nos puede mostrar el primer ejercicio para tener una referencia de cómo resolver porque íbamos a hacer el 7 pero después dijo que no que al final no no digamos no tengo tiempo de hacerlo ahora a ver vos decías a partir del sí está bien esto el 1 el 2 el 3 el 2 ya es de vínculos pero es lo que hicimos recién digamos fíjate esto que está acá es muy parecido a lo que resolvimos había uno que era igual nada más que tenía esta fuerza y esta esta no estaba es bien simple este hay un momento bien simple digamos que necesitarías que resuelva cuál no no necesariamente que lo resuelva cuando compartió el ejercicio 1 que ya lo tenía resuelto digamos si le podemos hacer captura a eso para para tenerlo de referencia pero para pero trata de hacerlo primero a ver para no sé si lo tengo ahí al 7 lo que pasa es que tengo el 7 bueno a ver estoy blandito le voy a mostrar 3 no sé a ver no sé no sé no sé no sé o parpas no no le voy a mostrar el plan es tratar de resolverlo solo pero ya veo y si se oye duda está el foro ahí si tienen que escribir para que no sé donde lo tengo está en el powerpoint y si me cierro no me puedo abrir guía de estudio guías powerpoint bueno voy a poner aquí en pantalla no Bueno, ahora está el problema. Hacíamos el diagrama de sólido libre, donde a los vínculos los reemplazamos por las posibilidades de reacción que tiene cada uno de ellos. El apoyo fijo tiene RAX y RAI, y el móvil solamente posibilidad de reaccionar en el plano perpendicular al plano de deslizamiento. Ojo con eso, ¿no? No es que siempre el apoyo móvil va a ser vertical. Si este apoyo móvil estuviera puesto de tal manera que la normal tiene otra dirección, va a reaccionar en esa dirección, ¿me explico? Tengan cuidado con eso. Siempre la posibilidad de reacción va a ser en el plano perpendicular al que se desplazaría en los rodillos. Una vez que tengo esto acá, lo que hago es plantear la sumatoria de fuerzas en X, en Y y momento. La tengo que igualar a cero, y entonces de las tres incógnitas que tengo y las tres ecuaciones que dispongo para calcular, despejo. Es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Y igual a cero, momento igual a cero. Sumatoria de fuerzas en X igual a cero. Bueno, la única fuerza en X que hay es RAX. Entonces, RAX más nada igual a cero. RAX es igual a cero. Sumatoria de fuerzas en Y. Tengo RAI. Fíjense, yo supuse que era positivo y uno de ustedes ahí me dijo, sí, es positiva. Como que no había duda que era positiva. Hacia arriba, entonces la dibujamos hacia arriba. Repito, esto es una suposición. Si está mal, el resultado me lo va a decir. RAI, positiva porque la supuse hacia arriba. ¿Qué sigue después en fuerzas en Y? F1, hacia abajo, negativa. RB, yo supuse que era hacia arriba, va positivo. Y F2, negativa. ¿Está? Igual a cero. ¿Cuántas incógnitas tengo? Dos incógnitas. Una sola ecuación, no puedo resolver esto. Me quedo ahí. ¿Qué hago? Cuando planteo otra ecuación. Cuando planteo la próxima ecuación, voy a buscar, yo voy a hacer sumatoria de momentos. ¿Dónde me conviene hacer sumatoria de momentos? Me conviene hacer, por ejemplo, si yo hago en este punto sumatoria de momentos, acá arriba, todas las fuerzas generan momentos. Si yo hago sumatoria de momentos en este punto, en el A, RAX y RAI se anulan, porque no generan momentos, entonces no van a aparecer en la ecuación, y la única incógnita va a ser el revés, que es la única que va a generar momentos. Entonces me conviene tomar momentos en el punto A. Si tomo momentos en el punto A, y hago sumatoria de momentos, y empiezo, por ejemplo, alejarme desde el punto A hacia la derecha, y voy viendo todo lo que genera momentos. Entre A, y el punto donde, en este caso, está aplicado directamente un momento, no es una fuerza, es un momento, ese ya, de por sí solo es un momento, no tengo que multiplicarlo por ninguna distancia. De por sí solo es un momento, y el sentido es este, positivo, según lo que veníamos diciendo. Entonces tengo ya, sumando M1, tantos kilográmetros, ¿ven? M1 son 100 kilográmetros. Después sigo acá, llego a F1. F1, con respecto al punto A, ¿qué momento genera? F1 por la distancia entre F1 y A, que son 3,5 metros menos 0,6. O sea, F1 por 2,9. Gira en sentido horario, momento positivo. Si sigo acá avanzando, llego a RB. Bueno, RB, respecto al punto A, va a ser RB por la distancia esta, 3,5. El signo, ¿cómo es? Gira en sentido antihorario, negativo. Menos RB por 3,5. Sigo avanzando acá, llego al punto de F2. F2 por 4,5 metros, gira en sentido horario, positivo. Acá tengo una ecuación, una incógnita, RB. RB vale 1.885 kilos. Me da positivo, quiere decir que está bien esto que yo supuse. Es hacia arriba y vale 1.885 kilos. Ahora, conozco RB, la meto acá en esta ecuación. La única que me queda despejar es RAI. Entonces, RAI me da menos 85 kilos. Quiere decir que va hacia abajo. El sentido que yo supuse estaba errado. Y fíjense, que yo les preguntaba si les parecía lógico que sea hacia arriba. Está bien que sea negativo. Puede ser. A simple vista, es muy fino. Y algunos pueden decir que puede ser hacia arriba y otros pueden decir que es hacia abajo. Y fíjense que estamos hablando de 85 kilos contra 1.800 en esto. O sea, es un valor que está cerca del cero. Está medio ahí como que hace muy poquita fuerza esto. ¿Y por qué? Porque fíjense que este apoyo B, tengo una fuerza grande, F2, 800 kilos, de este lado, que si esto fuera un sub y baja, esto tiende a hacerlo levantar acá. Si esta fuerza no existiera, F1, y este momento no existiera, esta F2 hace que este punto se levante. Y ahí sí, obviamente, RA tenía que ser hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa? Está esta fuerza F1, que está de este otro lado del apoyo, y hace que empujar esto para abajo, y esto, que esta F2 lo tiraba para arriba, esto lo tira para abajo. Entonces, bueno, ahí entro en esa, decir, che, y bueno, mirá, pero son 800 kilos por un metro contra 1000 kilos por 0,6, hay que resolverlo para saber. Pero no es descabellado que haya sido para abajo. Y aún más, este momento, en el sentido que gira, hace que este punto se levante. Que esto es lo que termina haciendo que esta fuerza sea dirigida hacia abajo. Entonces, cuando llego a este resultado negativo, tengo que decir, che, ojo con esto, el resultado es hacia abajo, y graficarla como corresponde. Y se acabó el problema. Este es un programita que sirve así para resolver este tipo de vigas, pero no se los voy a mostrar ahora, porque lo van a usar para el parcel. No, igual, digamos, nosotros pedimos el desarrollo. Después se los voy a mostrar. Pero por ahora no. Traten de resolver ustedes los problemas de la guía. Ahora ya con este le resolví el más difícil, así que voy a buscar en la semana alguno más difícil para ponerle. Porque si no, no tiene gracia. No, bueno, no sé. ¿Los ejercicios de la guía tienen resultados? No. Bueno, después yo les voy a dar los resultados. Después se los voy a subir. Pero ustedes resuelvan. Y lo que pueden hacer ustedes para ver si lo hicieron bien, es, por ejemplo, tomar un momento respecto del punto A, y resolvieron. Después agarra y toma un momento respecto de cualquier otro punto, y te tiene que dar cero. Si no te da cero, es porque algo calcularon mal. Si yo calculé R, A, I y R, B, y después tomo un momento respecto de este punto, por ejemplo, y me da cero, quiere decir que estaban bien esos valores. Esa es una forma de auto-verificar. De todas formas, yo después les voy a decir los resultados. Pero después de que los resuelvan. Chicos, los cortemos, así tienen un ratito para descansar antes que los agarre el ingeniero Miotti, que no los largue hasta las dos. No, mentira. Bueno, cualquier cosa, no sé, si alguien tiene una duda más, lo podemos ver ahora, si no queda el foro. Y bueno, la clase que viene, continuamos. Después yo subo los videos de la clase, sí. Mañana, pasado, ya lo voy a subir. Bueno, nos vemos. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias.